En este video revisaremos los resultados de Facebook y Alphabet. ¿Es momento de comprar o vender acciones de estas compañías? Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales. Así que si te gustan estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. Esta semana las grandes tecnológicas de los Estados Unidos reportaron sus resultados trimestrales. En este video revisaremos qué ocurrió con los reportes de Facebook y Alphabet y llegaremos a una conclusión acerca de si es momento de vender o comprar acciones de estas compañías. Como siempre, antes que nada recordemos que lo acá expresado no se trata de una recomendación de compra o venta. Solamente consiste en una opinión personal que debe verse como una más del mercado. En otros artículos hemos explicado por qué estas dos empresas hacen parte de nuestro portafolio de inversión. Los resultados del último trimestre comprueban buena parte de nuestras hipótesis. Y sin duda, la respuesta del mercado es apenas lógica. Son dos de las compañías preferidas personalmente, pues cuentan con unas ventajas competitivas que por ahora se mantienen sólidas y con un potencial de crecimiento aún bastante positivo. Comencemos revisando los resultados de Facebook. ¿Es una oportunidad para comprar o vender acciones de esta empresa? Hace poco más de 15 días, en otro video, analizábamos cómo Facebook había llegado a valores máximos históricos de $310 por acción. Observábamos cómo la acción tenía un importante ascenso después de la corrección de los $250. Igualmente, después de un análisis de sus fundamentales, llegamos a un precio objetivo para los próximos años. Pues bien, los resultados de la compañía fueron realmente espectaculares, confirmando por qué se trata de una de nuestras acciones favoritas. Sus ingresos trimestrales mostraron un aumento del 48%, bastante mejor que lo esperado por el mercado, llegando hasta los $26.200 millones de dólares, cuando el mercado esperaba tan solo $23.700 millones. Su margen operativo para el trimestre es extraordinario, con un 43% para el trimestre, con unos beneficios por acción de $3,3 dólares. El número de usuarios mensuales totales, incluyendo tanto Instagram como WhatsApp, llegó a los $2.850 millones, con un importante crecimiento anual del 10%. Por el lado de los usuarios activos diarios, fueron $1.880 millones, en promedio, con un incremento del 8% con respecto al año anterior. La compañía tiene en efectivo la suma de $64.000 millones de dólares, una cantidad importante de recursos que le permitirán hacer importantes adquisiciones o incluso recomprar acciones. El número de usuarios activos en Canadá y Estados Unidos se mantuvo estable en 195 millones de personas. En el reporte también se resaltan algunos elementos como son el aumento del 30% interanual en el valor promedio de sus anuncios y un incremento del 12% en la cantidad de anuncios publicados. La compañía reconoce que se tendrá algún impacto negativo debido a los cambios y actualizaciones de los sistemas operativos, en particular el iOS 14.5. También se tiene incertidumbre con respecto a la regulación europea. La empresa informó que se espera un aumento en los gastos anuales hasta un rango entre $70.000 millones y $73.000 millones, a partir de las anteriores previsiones que se encontraban entre $68.000 millones a $73.000 millones. Estos gastos son debido a la inversión en talento técnico para el desarrollo de nuevos productos e infraestructura en hardware al consumidor. Algunos analistas como el Credit Suisse mejoraron su precio objetivo. Para este se sitúa en $400 dólares por acción. No olvides regalarnos un like y suscribirte al canal para mejorar la difusión de esta información. Miremos entonces algunas razones por las cuales la compañía sigue siendo bastante atractiva. Si bien personalmente en este momento no estoy aumentando posiciones, si la acción llega a corregir, las siguientes son las razones por las cuales sería una interesante opción. Aún no se está considerando el potencial de monetización de WhatsApp y Messenger. Por otro lado, el comercio electrónico continúa en crecimiento y para buena parte de las plataformas es indispensable la publicidad en redes sociales. Tanto Instagram como Facebook son espacios donde muchos realizan campañas de pago para promocionar sus servicios o productos. Entre las redes sociales con más usuarios en el mundo, la compañía tiene a Facebook, que es el primer lugar, WhatsApp en el tercer puesto, Facebook Messenger en el cuarto lugar e Instagram en un quinto puesto. La relación entre su patrimonio y deuda es realmente extraordinaria, con unos activos de casi 160 mil millones de dólares y unos pasivos de tan solo 31 mil millones de dólares. Ya vimos como el aumento de sus ingresos y beneficios por acción son realmente impresionantes. La compañía está trabajando muy fuerte en el futuro de la realidad aumentada y virtual y ya comienza a mostrar ingresos por estos segmentos. Son más de 10 mil personas trabajando en esta área. Si bien debemos revisar en detalle el crecimiento de nuevas redes sociales como TikTok, por ahora parece que no logran quitarle sus usuarios y su crecimiento. El mercado recibió los resultados con un importante aumento en la cotización, pasando desde los 306 dólares a 325 dólares. Si bien actualmente no estoy aumentando posiciones en esta compañía, es una de mis favoritas y si llegase a tener una corrección, sin duda sería una muy interesante alternativa para incrementar participaciones en esta excelente empresa. En el link en la descripción del video puedes encontrar nuestro curso recomendado de inversión en bolsa y acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tome sus mejores decisiones de inversión, basándose principalmente en análisis fundamental. Miremos ahora cuáles fueron los resultados de Alphabet y revisaremos si es una oportunidad para comprar o vender acciones. Los resultados de la compañía también han sido realmente muy buenos. Resaltamos los siguientes aspectos. Los ingresos totales fuera de los costos por adquisición de tráfico fueron de 45.000 millones de dólares, muy superiores a los 42.600 que esperaba el mercado, con un crecimiento de más del 30% con respecto al año anterior. Los EPS o beneficios por acción fueron de 26,29 dólares, mientras que el mercado esperaba tan solo 15,64 dólares. El segmento del cloud mostró unos ingresos con un incremento del 46%, llegando hasta los 4.000 millones de dólares. La publicidad continúa como la mejor fuerte de ingresos, llegando a los 44.600 millones de dólares, con un tremendo incremento del 32% con respecto al año anterior. Su buscador Google logró ingresos por 31.800 millones de dólares, con un aumento con respecto al año anterior de 24.500 millones de dólares. Los ingresos que se lograron por YouTube fueron de 6.000 millones de dólares, con un importante crecimiento desde los 4.000 millones de dólares del año 2020, es decir, un 49% más. Los ingresos por Google Play y otros segmentos que no son de publicidad fueron de 6.500 millones de dólares, también con un muy buen crecimiento desde los 4.400 millones del 2020. La siguiente gráfica nos permite ver la distribución de los ingresos de cada uno de los segmentos. Sus nuevas divisiones aún presentan pérdidas. En estas se encuentran compañías como Fiverr y Berilai. En total fueron de 1.150 millones de dólares. La compañía también informó que recomprará acciones hasta por 50.000 millones de dólares durante dos años. Entre los aspectos negativos del informe de la empresa encontramos los siguientes. Alphabet se encuentra en un escrutinio constante en cuanto a el presunto monopolio. Recientemente la compañía recibió fuertes críticas en el Senado de los Estados Unidos, que incluso podría llevar a una acción antimonopolio por los reguladores. Ya la empresa tiene una demanda de las autoridades federales por presuntas faltas a conductas antimonopolio en los negocios de búsqueda y publicidad. La valorización del último año de la compañía ha sido del 80%, superior al 49% del índice de S&P 500. Lograr sostener este ritmo de crecimiento no será para nada fácil. Si bien tampoco personalmente estoy en este momento aumentando posiciones, si llegase a ocurrir una importante corrección, por supuesto que entraríamos a revisar el incremento en esta excelente compañía, debido a las siguientes razones. El buscador Google y YouTube son los sitios web con más visitantes diarios al día en el mundo y por ahora no se visualiza un rival que coloque en riesgo su hegemonía. Cada vez son más las compañías que buscan publicidad de sus productos o servicios en el buscador o realizar campañas en YouTube. El crecimiento del comercio electrónico impulsará la publicidad online sin ninguna duda. En esta gráfica podemos ver cómo los beneficios tienen un crecimiento constante, la barra de color amarillo, pero algo realmente interesante es el aumento en el margen neto. La recompra de acciones permitirá que mejoren sus múltiplos de valoración y hace que la empresa sea más atractiva. YouTube se consolida como la segunda red social con más usuarios en el mundo y como vimos, los ingresos por este segmento cada vez aumentan con mayor crecimiento. Los segmentos como el Club y Google Play cada vez ofrecen mejores rendimientos a la empresa. La red neuronal que utiliza la compañía para sus buscadores de Google y YouTube cada vez es más eficiente, ofreciendo a los consumidores el contenido que buscan. El uso de internet aún tiene espacio para crecer y en algunos países puede llegar incluso a tasas de doble dígito. En su balance, la relación entre activos y pasivos es realmente positivo. Sus activos son más de tres veces los pasivos. Se trata de una compañía con baja deuda. Cuenta con una posición en efectivo de 42.900 millones de dólares que le permite hacer adquisiciones, recomprar acciones o incluso pagar casi en su totalidad la deuda. Finalmente, si bien no descartamos en el corto plazo una corrección en la cotización, dependiendo del precio al que llegue, podríamos considerar un aumento en las posiciones de cualquiera de las dos empresas. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Comenta cuál de las dos te parece la mejor alternativa para invertir. Comparte el contenido en redes sociales e ingresa a invertología.com para más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!